nada señores su dirigente aquí está del escogido gracias a dios es una bendición que esté en esta liga y yo pienso que las cosas han marcado bien claro no siempre las cosas salen como una esfera pero ahora como tú puedes desglosar lo que ha pasado por todo no excelente de verdad la preparación de los muchachos desde el día que se reportaron el entrenamiento y eso es lo que ustedes han visto las dos últimas semanas de la temporada es algo que el enfoque de nosotros es tratar de ganar una corona este año y eso es lo que estamos haciendo ponerle a estos muchachos en una situación para que tengan el éxito bueno yo creo que un jonathan guzmán de verdad que ha tenido su oportunidad de mostrar lo que él puede hacer todo el mundo sabe defensivamente lo que él puede hacer pero yo creo que también ofensivamente lo que nosotros le hemos dado un jean segura que aunque ha sido un veterano ya a nivel de grandes ligas aquí fajao entregado al 100% para ayudarnos a nosotros a ganar y yo creo que esa mezcla de peloteros que nosotros tenemos yo se lo comentaba a ustedes la semana pasada ellos que nos hacen lucir bien a nosotros y eso es lo que ellos están haciendo yo creo que el liderazgo que tenemos en el clubhouse de los veteranos con los muchachos jóvenes se han mezclado muy bien y han sido bien importante para nuestro equipo al ver Michael Jordan con relación a las integraciones como el viejo no está aquí entiendo que usted está a cargo de decir hay nuevas integraciones de los leones del escogido si ya mañana quizá entrará el roster capri entrará el roster un héctor rodríguez quizá van a naveación mañana así que ahora mismo estamos esperando varios de los muchachos quizá ya mañana eso es algo que yo le puedo hablar de esos muchachos nuevos que van a entrenar en el roster pero nada de verdad súper emocionado y contento de ver mañana estos rodríguez en el año como ustedes lo saben el novato del año el año pasado en esta liga se tomó su tiempo y me dijo que estás ready para jugar a sabiendo de que hay varios jugadores en la ofensiva caliente a los jugadores y darle chance a todos cosas que están saliendo bien y que todo el mundo está aportando claro y algo que ustedes van a ver durante el transcurso de la temporada que yo no voy a sembrar pelotero en la banca yo creo que cada uno de esos peloteros se merecen la oportunidad de enseñar y de ayudar a nuestro equipo a ganar este año y yo creo que tener a franxi en el año todos los últimos días excelente hoy está descansando y tenemos un pimentel porque se bate hay que mantenerlo caliente y yo voy a seguir moviendo como manager y como staff nosotros vamos a buscar los muchachos que esa noche que esa noche nos puedan dar el 100% para nosotros ganar y ponerlo en una yo creo que lo más importante que todo es ponerlo en una situación que yo vayan a tener éxito y eso es lo que hemos estado haciendo y por eso es que hemos tenido el récord ahora mismo día y cuatro y hemos estado jugando muy bien por eso pues pal quien va a lanzar en el día de hoy la expectativa y los planes que hay con él bueno está red y como ustedes saben el sé tomó su tiempo también va a ser uno de nuestros abridores le tocó el día de hoy y esperar que él no de los innings que nosotros estamos buscando que son cuatro quizás de tres a cuatro innings quizás cinco entonces luego usar el bullpen como lo hemos estado usando durante el transcurso de la temporada y hay jugadores que los fanáticos desean saber cómo está la comunicación a ver si van a venir también reyes hablando caliste hay otro trabajo de mateo sabemos que está suelta la recuperación sabemos que soy lo también está lesionado no no sigue la puerta desde el escogido está abierta para todos esos muchachos son muchachos que no pueden que van a impactar y van a ayudar a los equipos ahora y enfoques yo enfocarme en preparar los muchachos el estar de nosotros preparar los muchachos con lo que tenemos en el día de hoy que es un buen talento si tú miras la alineación de nosotros cada día y si tú miras los muchachos que están en banca es como tener dos equipos en uno así que nosotros hemos sido bendecidos hasta ahora mismo con ese calibre de pelotero y cada muchacho que nosotros ponemos en la alineación o en el terreno hacen su trabajo y como le digo el crédito se lo damos a los peloteros porque de verdad se están esforzando y dándonos el 100% pero como tú acabas de decir cada uno de esos peloteros todavía no he tenido comunicación así mutua pero la puerta están abierta para cada uno de ellos polanquito y cerramos con mi caso pero tú tienes que hablar del juego que fue un juego reñido también pasan yo creo que una temporada tú sabe que acaba de comenzar nosotros vamos todavía a tener juego con ellos hasta ahora mismo ha sido el equipo que como tú dices no lo ha puesto duro pero al final nosotros sabemos el calibre de pelotero que nosotros tenemos así eso son cosas que pasan en la pelota y tú no puedes darle mente a eso lo que tienen que voltear la página y prepararte cuando te lo enfrente a ellos la semana que viene esta semana que viene el miércoles y tratar de ganarlo pero yo creo que la alineación que nosotros cada día hemos puesto con ellos ha sido una alineación muy buena y ellos han jugado súper bien también el primer la primera derrota con ellos hicimos siete errores tú haces siete errores y tú puedes poner un equipo de grandes ligas y si tú haces siete errores mi hermano tú va a perder el juego tú veis por encima de eso dimos base por gol esa noche que no ayuda mucho tampoco así que nosotros estamos súper positivo y al final ya sabemos lo que ellos tienen ya hemos jugado con todos los equipos así que vamos a estar preparados para cada uno de ellos cerramos con mi casa